El hackeo informático que sufrió ayer la Agencia Nacional de Tránsito mantiene suspendida la atención a todos sus usuarios a nivel nacional y como bien manifiestan el día de hoy agentes de Fiscalía y Policía Nacional llegaron a allanar la sede principal de la entidad para recabar más indicios. Tenemos un informe respecto al tema, veamos. Hasta las instalaciones de la Agencia Nacional de Tránsito en la avenida Occidental llegaron esta mañana agentes fiscales y peritos de criminalística para allanar las oficinas de la entidad que sufrió un hackeo en su sistema informático el día jueves. Se pudo determinar que existirían equipos informáticos por los cuales se habría perpetrado este incidente informático. Las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito puntualizaron que durante estos últimos meses han sufrido varios hackeos en el sistema informático y que esto tendría relación a los procesos irregulares que han dado de baja como licencias adulteradas. No es coincidencia de que a partir de que hayamos puesto todos los bloqueos en el sistema para evitar estas situaciones nos hayan atacado de esta manera, así es que nosotros sabemos que esto es una lucha constante que vamos a tener que solventarla. Por eso no descartan la posibilidad de que personas internas de la entidad hayan colaborado para que el sistema sea vulnerado. Hay que sospechar de todas las personas ya que son procesos muy complicados. Sabemos que son procesos que no solo se pueden hacer de una manera externa sino de una manera interna también. Lo preocupante es que este hackeo provocó la caída del sistema de la entidad, por lo cual la atención al público está suspendida para todo tipo de trámite. Nuestro equipo técnico está trabajando precisamente en este sentido. Se ha anunciado cómo se va a proceder con el tema de los turnos y efectivamente vamos a seguir trabajando para solventar el tema en el menor tiempo posible. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Las autoridades de la entidad no quisieron dar una fecha de cuándo podría restablecerse la atención al público, pero manifestaron que todo está en manos de la Fiscalía y de los expertos informáticos que están tratando de solucionar el problema. Gracias. 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 Gracias.